Yo viví la masacre de Pequi, el 4 de julio de 2001. Los primeros periódicos del país dedicaban páginas para informar sobre Pequi. Mi municipio está ubicado en el noroccidente de Antioquia. Casi 300 miembros paramilitares golpearon de casa en casa para citar a la comunidad en la plaza, en donde escogieron al azar a 30 personas, se las llevaron fuera del pueblo y asesinaron a 8 de ellos. Los delincuentes robaron numerosas cabezas de ganado, cajas fuertes del Banco Agrario, la empresa antioqueña de telecomunicaciones, pero nosotros no resistíamos a la guerra. Mientras los paras secuestraron al padre del pueblo en señal de amenaza, nosotros seguíamos en la lucha. Los paras duraron 20 días en Pequi, tiraron bombas incendiarias, quemaron casas, amedrentaron a las personas, porque creían que éramos ricos y éramos galleros. Mi familia murió, mis amigos y vecinos se fueron de Pequi. Hoy en día, Pequi trata de mantenerse vigente, trata de olvidar un pasado doloroso que nos marcó a todos, pero nunca vamos a olvidar la incursión armada más sangrienta perpetrada por los paramilitares en Antioquia. La obra del beso del pintor austríaco Gustav Klimt de 1907 representa el movimiento del simbolismo. El artista plasmó sobre él el brazo humano. Sus cuerpos encerrados en un capullo de oro, donde apenas escapan sus cabezas y manos, muestra cómo la lucha del conflicto está presente y cómo nosotros tratamos de afrontarlo día a día. La vestimenta logra hibridarse entre el hombre y la mujer, marcando lazos de unión y fortaleza en los momentos de guerra. La mujer aferra sus pies a la tierra en señal de arraigo, que es lo que sentimos los antioqueños por nuestras tierras. Y por último, los colores vivos de la imagen representan la esperanza que nace luego de una masacre, un renacer que vive en los antioqueños.